¡No hay nada que temer! ¡Solo es impulso saltar y caer! ¿Lo ves? Lejos no está, tus patas mueven más Solo hazlo y verás, salta y brinca, no hay más ¡No tenemos tiempo para esto! Saltar y brincar, tus patas mueven más Saltar y brincar, saltar y brincar, saltar y brincar, saltar y brincar, saltar y brincar Está bien...